Vamos a ver cuánto corre de aquí Vamos a iniciar Vamos a ver Es lo que corre normalmente Ya cuando agarra más Yo creo más largas distancias Se me andan levantando los ciento O ciento tres Ciento cuatro Depende el aire Depende el viento Porque Si te detiene Como ahorita me hizo tanto Tanto viento Es lo que levanta Es lo normal, no te va a correr más No te va a correr más Si te lo levanta Pero normalmente corre eso Así es muy agobotín No corre más la moto Pero bueno Pues hacer una moto De estas Está bien A gusto Ahora Cámbaro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!